Señoras y señores, buenas noches. Como siempre, un gusto el estar aquí ante ustedes. Aunque sean tristes todos estos días para nuestra querida patria, para los que sí la amamos, no como el chacal de Popotla, el moderno Victoriano Huerta, que responde al nombre de Salvador sin Fuegos. Ese es el nombre actual de Victoriano Huerta. Es un traidor a todo. Hoy escuché hace un rato en las noticias y no creo que Televisa esté sacando una noticia de ese calibre que es falsa. Yo creo que Televisa es. Dentro de todo lo bueno o malo que le puedan achacar a la televisora, todos lo tenemos, es que, pues bueno, ellos se conducen con veracidad en los noticieros. Se pueden equivocar. Pero yo, bueno, lo que pusieron ahí era que el Caín Tabasqueño estaba ya, bueno, ya había nombrado, no estaba, ya había nombrado a quien va a ser el encargado de coordinar ya las obras que van a iniciar en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Claro, con el beneplácito del moderno Victoriano Huerta, traidor a la patria igual que aquel, debe ser descendiente de él, para que le tenga tan poco cariño a nuestra patria, por muy egresado que sea de lo que es una gran institución, que yo no sé cómo fue dar este infeliz ahí, y que salió egresado y llegó hasta el grado máximo de esa institución, noble institución que es el heroico Colegio Militar, Nido de Aguiluchos, pero que está conducido ahorita por el moderno chacal, este es de Popotla, el otro no sé de dónde salió, pero bueno, vendepatrias como todos, por unos, como aquella película, ¿se acuerdan que su precio unos dólares? así este, su precio fueron unos dólares, que se ganó indebidamente, ilegítimamente, ¿sí? porque un gobierno, el gobierno, no puede darse concesiones a sí mismo, así de fácil, es anticonstitucional. sin embargo, el corrupto, Luis Videgaray Caso, le ordenó a su secuaz, que firmara la orden, que es Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, que firmara la orden de la obra, para darle la obra de la construcción de la barda perimetral, a la Secretaría de la Defensa, ilegal, totalmente ilegal, y ellos lo saben, ¿sí? entonces, pero no, el chacal de Popotla, se agenció la obra, ustedes podrán imaginarse que el dinero de esa obra fue a parar a sus manos, seguramente no hay de otra, ¿sí? entonces, chacal este, vendiendo la patria por unos dólares, y ahora le entrega al Caín Tabasqueño, en otro acto de corrupción, de los dos, tanto del, que no es de extrañarse de ninguno de los dos, ni del Caín Tabasqueño, ni del chacal de Popotla, los dos son corruptos y vendepatrias, ¿sí? entonces, digo, la verdad es que, qué tristeza ver que alguien que juró bandera, que alguien que juró lealtad a la constitución, a la patria, le valga sorbete todo, y por dinero le vende su alma al diablo, pero bueno, eso es para que vean los mexicanos qué es lo que está sucediendo, nadie dice nada, y el infeliz criminal de el Caín Tabasqueño, ya se va, ya se va a apropiar la base, la base aérea número uno de la república, que además es un punto estratégico para la defensa de la ciudad, digo, no contra extranjeros, porque si bien los gringos no necesitan venir, desde allá nos mandan los dos que tres bombazos y nos rendimos, pero, así eran las cosas, y así siguen siendo, qué va a pasar, yo es mi opinión, no, yo creo, y lo creo firmemente, este desgraciado asesino criminal de el Caín Tabasqueño, en dos, tres años se va a proclamar el dictador de la nueva república bananera, que se llama México. ¿Qué pasa? Que si tienen la base aérea de Santa Lucía, el temor de que pueda haber algún levantamiento o alguna oposición por parte de algunos elementos buenos, que sí los hay en el ejército y en la fuerza aérea, no como este infeliz, este, el nuevo, el moderno victoriano Huerta que le vendió, ¿a qué le vendió su alma a los gringos? Este también, y se la vendió por dinero, qué feo, ¿no? Digo, claro, son novecientos y tantos millones de pesos, ese fue su precio, el precio de la barda, el precio de la construcción de la barda perimetral, de el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que está originalmente planeado, obviamente, para estar ahí en el final del lago Texcoco, la última parte con agua, yo creo, del gran lago aquel, que hemos ido cerrando del paso, y sientan los temblores que ha habido, o sea, no se les olvide, hay tantas cosas que cambiar en este país, hijo, este, pero bueno, lo primero es despertar la conciencia de los mexicanos, para que vean lo que puede pasar, si este miserable se declara dictador, ya quitó la base aérea, por donde pudieran llegar, elementos de, del ejército, a evitar cualquier movimiento de él, y así, les quita la base aérea, los deja, fuera del alcance, cualquier movimiento que quieran hacer, si hay algún levantamiento, o alguna oposición, en su contra, ya no pueden llegar tan fácilmente, a la Ciudad de México, vía el aeropuerto de Santa Lucía, ya se los quitó, y este miserable chacal, el nuevo, el moderno Victoriano Huerta, este, Salvador Cienfuegos, por 1200, que ya hay, ah, obviamente, incrementó el costo, originalmente eran de 980 millones, y ya iban a los 1300 millones de pesos, si, 1300 millones de pesos, que se llevó, gran parte de ellos, a su bolsillo, seguramente, el chacal de Popotla, el moderno, Victoriano Huerta, entonces, me preocupa, me preocupa, me preocupa que mi país, vaya a caer así, está cayendo, y me preocupa mucho, que ninguno, levante la voz, nadie, nadie le dice que no, ah, si los tiene, idiotizados, o comprados, que nos digan, las dos son malas, eh, una peor que la otra, si son idiotas, que hacen ahí, y si los compraron, peor tantito, si, tan malo, como dice, la expresión mexicana, tan malo el pinto, como el colorado, entonces, la verdad es que, honestamente, es una tristeza, ver, que bajo ha caído, este país, con los, habitantes que hay en él, bien merecido, se lo van a tener, a la hora, que el caín, se, entronice, y, este, que nos den en la torre, a todos los mexicanos, aunque yo diga, yo de vacilada, siempre, andaba yo bromeando, con mis hijas, que dice la leyenda urbana, que, algún día estuve casado, y que algún día, tuve dos hijas, que algún día, tuve dos nietos, no sé nada de ellos, pero, ellas, ellas son felices, que bueno, que bueno que sean felices, no necesitan a su padre, para nada, y, este, ya lo que yo les tenía que dar, se los di, estoy tranquilo, ahora voy a luchar por mi país, desde esta trinchera, voy a luchar por mi país, si, entonces, con la tranquilidad, de que, ya, este, no hay, nada, que me ate aquí, así es que, pues el chacal huerta, puede, hacer bueno aquel, aquella falla, jajaja, se acuerdan de esa frase célebre, que se le achaca, que dice la historia, que la dijo, Aquiles Zerdán, otros dicen que no, que fue su hermana, creo que se llamaba Beatriz, Beatriz Zerdán, Carmen Zerdán, Carmen, que también era de armas tomar la señora, señorina o lo que haya sido, este, no recuerdo si estaba casada o no, que de ellos, de ella poco se sabe, y de Aquiles Zerdán también, no fue, tan, tan, eh, importante, vamos a llamarle así, o sea, si promovió, si promovía la, el, el levantamiento, en contra de, don Porfirio Díaz, no, como siempre, los, los izquierdistas, este, trasnochados, que no, no saben, le pusieron en la torre al país, iba muy bien el país, el peso estaba a la par con el dólar, teníamos ferrocarriles, teníamos industrias, a la par con las que había, fuera de la, fuera de la ciudad, fuera de la república, perdón, sin embargo, quítate para que me ponga yo, yo soy socialista, y en aquel entonces no existía socialismo, yo soy comunista, y yo soy eso, yo soy aquello, y los idiotas no sabían ni que estaban peleando, si, y además, todas las mentiras, es, es harina de otro costal, todas las mentiras que han inventado sobre la revolución mexicana, este, que fue dirigida, bien dirigida por muchos, este, que no es, no es cierto lo que dicen, que se hizo en contra de don Porfirio, es tema de otro, de otro día, entonces, les digo, ese es mi triste, pensar, o mi, mi sentimiento, y me pone triste ver, a mi país, al borde de la locura, por un idiota, que tiene, son juzgados a todos, con el dinero, si, porque el dinero no es todo, no es cierto señores, primero, va la patria, así lo dijo, aunque no haya sido cierto, Vicente Guerrero, otro tema, Vicente Guerrero, emitió aquella frase célebre, que lo pusieron en unos versos, en un, yo me acuerdo una obra, mini, mini obra de teatro, en mi época, de primaria, en donde hacíamos, bueno, obviamente, remembranzas, de los, héroes, que nos dieron, patria y libertad, y entonces, yo me acuerdo, se me quedó muy grabado, un, un tramo de la, de esa obra, en donde el papá de, Vicente Guerrero, se le arrodilló, y le pidió, que le pusiera las armas, y que ya dejara la guerra, que los, los realistas, le ofrecían, posición, riqueza, Vicente Guerrero, era un hombre, que no sabía leer, ni escribir, pero era bueno, para andar peleando, allá en la sierra, entonces, este, era, soy paisano de él, bueno, no paisano, yo no nací ahí, pero bueno, mi abuelita era, mi abuelita, paterna, era tlisteca, entonces, yo me acuerdo que decía, este, que la respuesta, a lo que le pedía el papá, Vicente Guerrero le dijo, tu voz de padre, para mí es sagrada, más la voz de mi patria, es lo primero, yo sí sigo esa máxima, la voz de mi patria, es lo primero, sin embargo, el chacal moderno, o el moderno chacal, como le quieran poner, este, egresado de, el chacal de Popotla, este, el nuevo, el moderno, victoriano Huerta, este, tiene al país de hinojos, no es posible, que dejen tanto, igual, el marinerito, de agua dulce, este, con su, carita, de niño bonito, de niño bueno, no hace nada más, que sacar dinero, y sacar dinero, y dejar que hagan, y que, desgracien al país, esos, para ellos dos, me desprecio, como militares, como seres humanos, y como mexicanos, peor tantito, si, nos desprecio, para de ratas, inmundas, ladrones, y sin vergüenzas, y sin honor además, entonces, bueno, pero es lo que heredaron, ellos heredaron eso, de sus superiores, o sea, yo estoy consciente que, que ellos fueron heredando, porque cada día, cada día, cada sexenio, mejor, cada sexenio, que pasaba, las fuerzas, militares, o las fuerzas armadas, se iban deteriorando, con el paso, de los corruptos, en los niveles altos, en, en todas las, en todas las armas, si, entonces, ahora estamos pagando, las consecuencias, de todo lo que ha sucedido, alrededor de estos malditos, perdón, 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 este, la verdad es que es, es triste ver, a mi país, así, por eso hablo, por eso estoy luchando, por eso, quiero, que todos, los mexicanos, me escuchen, yo me hago promoción, con los, yo no es que me haga promoción, a mí, yo le hago promoción, a lo que yo digo, para que los muchachos, este, puedan ir conociendo, qué es lo que pasó antes, y qué es lo que está pasando ahorita, y qué es lo que va a pasar, dentro de unos años, Evo Morales, en Bolivia, dijo que no se iba a reelegir, y lleva tres, sus reflexiones, este, ay, Hugo Chávez, Venezuela, dijo que no se iba a reelegir, y se reelegió tres veces, se murió, por eso no está en el poder, porque se murió él, de cáncer, entonces, y lo sucedió, otro, peor que él, que es Nicolás Maduro, que además de, de, vendepate, así de todo, no es tanto de vendepate, él le importó un rábano, y él hizo su cambio, y ahí está, sumido, en una guerra interna, matando civiles, todo el mundo se le va al cuello, dijo que, y ese ni siquiera ha convocado a elección, él, él es el amo y señor, de Venezuela, porque así lo decidió, Hugo Chávez, entonces, este, acuérdense de Fidel Castro, llegó y dijo que él no iba a ser, eterno, se hizo eterno, hasta que se murió, dejó el poder, claro, se lo dejó a su hermano Raúl, igual de malo que el otro, pero bueno, ahí vamos, entonces, ese es mi sentir, de los, modernos, vendepatrias, de los modernos, chacales, de, de, de Popotla, este, y de Antón Lizardo, porque ya el, actual secretario de, de Marina, es egresado de, de la escuela de Antón Lizardo, los últimos, desde el Águila Mocha, para acá, sí, el Águila Mocha, no, no, el Conejo Gómez, con de la Madrid, salió del centro, de la escuela naval antigua, que estaba en Arista, ahora, museo, naval, le siguió, a él, le siguió, Mauricio Chelesky, el Grillo, al otro le decíamos, del Conejo, bueno, yo de igualado, no, yo ya que todos, los amigos de ella, mi papá, y todos los ellos, le decían Conejo, y este, después vino, Mauricio Chelesky, Sánchez, alias, el Grillo, también egresado del centro, o sea, de la escuela naval, del centro del puerto de Veracruz, el siguiente fue, él le entregó a, ay, el chavito este, José Ramón, Lorenzo Franco, Ramón Lorenzo Franco, perdón, egresado de, también de la escuela, antigua, después, él le entrega, a, Marco Antonio, Peidot González, ya egresado, él fue el primer egresado, de Antón Lizardo, Marco Antonio, le entrega, a, 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 a Mariano Sáinez, Mendoza, entonces, que también ya es egresado, de, de Antón Lizardo, Sáinez, le entrega, al nene este, este, corruptito, y, y, él también es egresado, los últimos, uno, los, tres, los últimos tres secretarios de Marina, fueron egresados, de, Antón Lizardo, entonces, señores, esa es mi, triste, esa es mi, esa es mi preocupación, ver cómo están hundiendo a mi país, y nadie le dice nada, el aeropuerto de Santa Lucía, está en el padrón, de propiedades nacionales, y no puede ser vendida, ni utilizada, ahora, una base militar, no puede, ni debe de cohabitar, con civiles, allá adentro, imagínense, a cuánto le va a costar, además de todo, tiene que hacerle un carril, una autopista, especial, para que vengan, del aeropuerto de Santa Lucía, al aeropuerto de, la Ciudad de México, entonces, cuánto va a costar también eso, claro, esa es una autopista, de dos carriles, una de allá para acá, y otra de aquí para allá, entonces, qué va a pasar, con esta república, ahora guanamera, señores, ustedes tienen la palabra, no hay, no hay modo, ni hay medio, para que, estos miserables, vendepatrias, entiendan, lo que están haciendo, pero, si ustedes, no se oponen, a ello, todo esto, lo que yo diga, va a valer sorbete, y ellos van a seguir haciendo, de las suyas, vendiendo el país, y haciendo tras su pija y medio, entonces, esa es mi, esa es mi, preocupación, que no vayan ustedes, a hacer lo que debe de hacerse, señores, como siempre, un gusto, el haber estado aquí, que tengan una excelente noche, nos estamos mirando, el día de mañana, a ver, que novedades, nos depara, este triste país, hasta luego, que novedades, si, se, 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 se,